Estamos haciendo una tabla general para que no exista problema para después los siguientes cruces, ¿no? La tabla general porque, bueno, de acuerdo a los puntos que ha sacado cada uno en su zona, por ahí no es lo mismo que lo hayan sacado en la zona sur que en la zona norte, donde hay dos partidos menos que en la zona sur, ¿no? Claro, para ser un poco ilustrativos, por ejemplo, en el caso de Talleres, que terminó primero en la zona sur, pero hay en porcentaje de puntos y demás, en la zona norte, dos equipos que estarían con un porcentaje mayor que Talleres, ¿no es así? Claro, por ejemplo, Talleres me parece que terminó con 18 puntos en su zona y Campillo con 17 puntos en su zona, pero estaría primero Campillo por el porcentaje porque los 17 puntos de Campillo los sacó en 8 partidos y los 18 puntos de Talleres los sacó en 10 partidos, por eso estaría primero, pero bueno, estamos trabajando en eso para que después no haya ninguna clase de dudas y sea más ágil el tema de hacer las semifinales, ¿no? Esto ahora no genera problemas porque ya los cruces están determinados, ¿eh? Esto es para después, para los equipos que puedan clasificar después, o sea, en las semifinales, y bueno, para determinar quién va a cruzarse con quién y quién va a tener la ventaja deportiva, que es relativamente importante. Exactamente, lo que te iba a decir, más que nada para la ventaja deportiva, porque ventaja deportiva solamente hay en el tema de elegir la localía, pero bueno, eso es más que nada para eso, igual que anoche el señor presidente Juani Pucheta les consultó a cada uno de los clasificados, de los mejores clasificados, y todos eligieron jugar de visitante el primer partido, entonces más que nada es por eso. Bien, los partidos, bueno, ya están determinados, ¿los horarios? Los horarios van a ser, todos los partidos a la misma hora, van a ser a las 15, 30 horas del domingo. Bien, en Huincarnanco solamente Nelson Cutural de Campillo. En Huincarnanco sí, únicamente porque Talleres eligió jugar de visitante. ¿Y los árbitros? Todavía no tenemos las designaciones, pero son los árbitros de la asociación local. De la asociación local. ¿Y para la revancha, los de Villa María? Para la revancha es Villa María, tenemos, sí, porque terminó jugando Villa María, entonces las revanchas tanto de cuarto y final, semifinal y final, son de Villa María, y los primeros partidos de la asociación local. Y cuarta división, se va a esperar hasta el receso de las inferiores para jugar semifinales, pero no pueden pasar de esa fecha, ¿no? ¿El receso de inferiores cuándo comienza? No, dentro de dos fines de semana, cuando termine el campeonato de la zona clasificatoria, que va a la fecha 8, se juega a la 9 y la 10, queda justo la casualidad que, bueno, que serían semifinales de primera y semifinales de cuarta al mismo tiempo.